¿Qué es lo que voy a hacer? ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿Qué es lo que voy a hacer? Nos encontramos en la casa de Emilia Marín Emilia Marín, pero no mi hermana Emilia Marín, la prima, una prima del alma una mujer muy humilde una mujer que ha trabajado incansablemente luchadora como ninguna, como todos nosotros cargando leña, cargando agua haciendo de todo Emilia ¿Qué te ha parecido esos cambios tan radicales que han habido a la época de nosotros el tiempo de nosotros, a los actuales? ¿Regular? ¿Regular? ¿Pero tú lo ves? ¿Tú sientes que que ahora hay menos respeto? ¿Que ahora hay menos... ¿Es verdad que sí? ¿Hay menos respeto? ¿No como como aquella... Dígame tu mamá Nita que era una mujer fregadísima y este... Yo le contaba a Antonio Montilla que, confío, cuando uno pasaba por... por el enfrente de un mayor de una persona mayor que estuviera conversando bueno, eso era seguramente lo miraban y con la mirada pues le echaban sus pelas este... ¿A ti no te pasó eso con tus hijos? Los que lo creaban de otra forma distinta Sí, pero eso me hacen caso a mí y todo eso no me atormentaron Eso es Y una cosa, Emilia que digo yo cuando esos muérganos tan pequeños uno quiere que crezcan ¡Ay! Ojalá que crezcan grandes Pero, Emilia eso... después de esos muchachos nos dan más... más problemas, oíste después de grandes Eso sí, ¿verdad? Más... uno pendiente que se trasnoche que si no llegó el muchacho que si me le pasó algo es problemático, ¿verdad? Mira, Emilia ¿Fuiste a misa hoy? Hoy día es Santa Rosa ¿No fuiste? ¿Y no vas a la procesión? Tal vez voy a otro Bueno, Emilia Fue un placer y vamos a guardar esto como un recuerdo ¿Y? Gracias, amor